Música ¿Qué puedes decirnos? ¿Eh? ¿Por qué tú crees que te están acusando? Hay pruebas, hay pruebas. No es que dicen, pueden decir de todo. Dicen que tú tienes tres acusaciones. Sí, eso hay tres acusaciones ahí. Pero vamos para la fiscalía, vamos a la fiscalía. ¿Qué tú crees que hay detrás de todos esos dos? Claro, claro. Estaba en Santo Domingo. ¿Qué tú crees que haría detrás de todo esto entonces? ¿Por qué las acusaciones contra ti? No. ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades? No, vamos a hacer servir, vamos a hacer calazos. ¿Es verdad que está listo dos personas? ¿Eso fue el niño o no? Eso fue Randy, ustedes saben. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, un video y de todo. ¿Por qué pasó eso? Ah, dijo que él llegaba y él llegaba alejando tiros a la esquina. Me llegaba en un autor. Vamos a más adelante, le lo vamos a citar a la fiscalía o no sé. ¿Cuántas veces le he estado detenido? Dos veces. ¿Cuántas veces? Dos veces. ¿Por qué? Otra policía. Sí, mierda. Bueno. ¿Todo más tuve, amigo? De Sancha Madrigal, estoy viviendo ahora. La Policía Nacional informa que tras ardua labor de búsqueda por parte de nuestros agentes policiales adscritos a esta dirección regional noreste, en conjunto con la Subdirección de Investigaciones Criminales, se entrega el peligroso antisocial Luis Enrique de Jesús Polanco, alias El Amarillo, a quien se le atribuye saltar, herir y participar en una serie de delitos. En el 2020, el detenido fue acusado de herir a un hombre a machetazos y en febrero de este año fue acusado de herir de bala a otro en el sector de San Martín. La entrega voluntaria del Amarillo refleja la firmeza de la Policía Nacional en su lucha contra el crimen y la delincuencia. El detenido se encuentra bajo custodia policial. En las próximas horas será entregado al Ministerio Público para ser procesado ante la justicia.